¡Hola amigos! Es un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el cuno vapeador, pues con otra revisión más, algo rápida, vamos a hablar del mini iStick, pues la verdad es que lo estaba esperando con muchas ganas, ya di algunas revisiones del mismo y me ha gustado bastante, digo por el tamaño simplemente es exageradamente o ridículamente pequeño, pero pues trabaja muy bien, no me quiero adelantar, ahorita el cambio de cámara vamos a conocerlo bien a detalle y pues como siempre sacaremos alguna conclusión, la verdad es que ahorita está saliendo pues muchos dispositivos muy pequeños, desde la salida de su antecesor, lo que es el iStick 20 watts, tengo poco tiempo también que revise el de 30 watts, pero este es ridículamente pequeño, digo tiene menos salida de trabajo que las versiones anteriores, pero eso no le quita pues el tamaño que nos ofrece la estética, la duración de la pila, tiene muchas cosas que pues sí está de llamarse la atención, pero bueno ojalá pues sea de su utilidad amigos sobre todo, sea de su agrado. Bueno amigos, aquí ya lo tenemos el mini iStick, pues en esta cajita muy parecida a las cajas de las versiones anteriores, y pues aquí al reverso ya nos empieza a indicar, sin antes de abrirlo, pues que cuenta con una batería de 1050 miliamperes, es la capacidad de la misma y trabaja hasta 10 watts y la salida de voltaje, se mide en voltaje pues la variación la vamos a ajustarla mediante voltaje, no podemos cambiar a wattaje, pues es algunos limitantes que tiene, digo ya lo tengo yo probándolo pues un día y medio más o menos aproximadamente, algo pues muy bueno y que pues les gana muchos dispositivos, pues el tamaño simplemente, como lo dije al principio del video, es extremadamente pequeño, vamos a sacarlo ya para que lo vean, ya mucha gente lo conoce, ya hay muchas revisiones también del mismo mini iStick, pues a mí me gustó mucho pues primeramente el tamaño, algo también que vi pues un limitante en su tríptico que ellos mencionan, pues incluye una batería, si es de litio la batería, de 1050 miliamperes, pero no te viene pues muchas cosas que a lo mejor nos quedan con duda, sobre todo un medidor de ohms, no nos marca como los dispositivos anteriores, ya ven que en la primera versión del iStick pues si viene muy completo eso, aunque sea 20 vatios, 20 watts y en el de 30 pues ya tenemos la versión de zoom, aquí no nos marca que es más recomendable si vapear con resistencias abajo del ohmio o arriba de un ohmio, no viene eso, está un poco, nos limita un poco la información, pero pues ya yo me di la tarea de empezarlo a a manobrear y pues si trabaja con resistencias que van desde 0.7 ohms, la verdad no lo quise seguir utilizando con esas resistencias porque pues trabaja muy bien con resistencias arriba de un ohmio, incluso te lo vamos a pasar a probar con distintos atomizadores, con RDAs, con RTAs, con algunos consumibles, pero pues vamos a primeramente a pesarlo, vamos a ver su peso, es muy muy liviano la verdad, tiene un peso pues, déjenme volver aquí a poner la báscula en ceros, ni a 60 gramos llega, o sea vean ustedes 58.33, 34, 58 gramos, es muy livianito, muy pequeñito, vamos a medirlo, vamos a ver su longitud primeramente, cuántos milímetros es lo que nos ofrece, 52.29 milímetros, vamos a ver su espesor, por así decirlo, 20.84, vamos a ver su fondo, 32.58, la verdad es que es muy muy pequeño, por aquí tengo la versión anterior, bueno, la penúltima, pues que salieron casi al mismo tiempo, que fue este el de 30, el subohms, este iStick, que es pues del mismo tamaño, tengo la revisión hace muy poquito, la hice, si vemos pues es casi, pues no la mitad, ahí perdón, ahí le puse una calcomanía, de un luchador, icono aquí de la lucha en México, si se fijan, pues es muy poquito, o sea no es la mitad tampoco, viene siendo como tres cuartos, tres partes de este, de la stick normal, este mini, pero me gustó mucho, vamos a encenderlo, vamos a empezar a jugar con él, para que lo conozcan, pues la conexión, aquí trae un USB, y es como lo vamos a cargar, vamos a ver antes de empezar a mover, para que vean lo que trae su caja, para no volver a repetir esta información, pues viene con el cabezal, un adaptador para, para algunos atomizadores de 510, los caigo, pues que si es muy bueno, nos va a servir para muchos consumibles, incluso ahorita lo voy a pasar a probar con otro RDA, que necesite este accesorio, que a las atomizadoras que luego vienen, pues muy gruesos, aunque sean 510, y esto nos puede ayudar, o con los atomizadores consumibles tipo Evo, esa se agrotan, en fin, hay muchos, y pues el cable, este es el cable que trae, que es la conexión USB, tiene USB, pero no trae el adaptador de pared, para cargarlo a la luz, no sé si en otros modelos, pero en este al menos no me viene nada de eso, bueno, para encenderlo son 5 clics, y primeramente vemos aquí su pantallita, nos viene muy al alcance aquí del atomizador, la conexión 510 no es retráctil, es estilo, como la primera versión de la stick, y hay un limitante, si ahí lo vemos también, pero pues no hay que exigir mucho, porque con el tamaño que nos dieron este dispositivo, pues es muy pequeño, es el dispositivo más pequeño que he conocido hasta ahorita, si el iStick se me hacía muy pequeñito, pues este dice, quítate que ahí te voy, que aunque pues si está también la salida de trabajo, pues nada más va a llegar hasta 5 volts, y va desde 3.3 volts hasta 5 volts, y no tenemos la opción de poder cambiar nosotros a wattage, que si nos indican que trabaja hasta 10 watts, 10 vatios, aquí vemos la vida de la batería, que nos indica, ahorita que quito el segundero, al 100% está nuestra carga, algo muy bueno, que si me agradó, que también sirve como sistema pass-through, que podemos estar utilizando el dispositivo mientras se carga, eso es bueno, esto de aquí no me gustó, lo hubieran puesto pues el polo retráctil, porque a ver si al rato no hay problemas como la primera versión de la iStick, pues los incrementos muy fácil, aquí para subir, la flecha hacia arriba, para bajar, aquí está, si dejamos oprimido no funciona continuo, fíjense, es de seguir apretando, 3.3 con incrementos de 1 volt, hasta los 5 volts, nada más, y lo que es el segundero, da hasta 10 segundos y se corta, pues la batería que lo vuelvo a mencionar, es una batería de litio, de 1050 mAh, no es tipo lipo, hay una disculpa, por ahí hubo una persona que me compartió algo en mi canal, cuando hice la revisión de la iStick, su bomb, yo juraba que a lo mejor era una batería, por lo pequeño el dispositivo, no me daba mucha seguridad vapearlo, bajar con resistencias muy bajas en su bomb, pero pues no, me dice que es muy parecida al tamaño de una 18650, que pues esta, no sé qué tipo de batería, qué medida sea, a lo mejor es similar con una, no puede ser una 18500, tal vez, no sé, no lo pienso investigar, o sea, abrir el dispositivo, él abrió su dispositivo, me compartió que tenía el tamaño el iStick normal, como una batería, y si es el tamaño de una batería, 18650, pues aquí vemos el respirador, como la primera versión, para algunos atomizadores, muy cómodo su botón, y pues ahorita vamos a empezarlo, a probar, la verdad es que, me agradó mucho el dispositivo, para mí, viene siendo como, un dispositivo más, que va a desplazar ya, a las baterías tipo Ego, porque, pues ahorita está también ya de moda, muchos, vamos a llamarle box mods, pocket, o muy, de bolsillo, muy pequeños, pues este, vean el tamaño, es exageradamente pequeño, o sea, muy pequeñito, incluso los atomizadores, le quedan demasiado grandes, aquí es a lo mejor, para utilizar un sistema nano, un RTA, un Lemo, Drop, un Kalfun nano, en fin, hay muchos atomizadores, que tienen la versión nano, pero, pues también, con algún consumible, con un RDA, también le va muy bien, nada más que, pues aquí configurarlo, lo comento, y lo comparto, yo lo empecé a trabajar, hice resistencias, desde 5 ohms, 0.5 ohms, no me arrancó, me pasa que hay un corto, que, no un corto, me dice que el atomizador, dice low resistance, o sea, que la resistencia está muy baja, pero no me indica, cuántos ohms, están mis atomizadores, eso no me, no me agradó, mucho del dispositivo, pero, en sí, si trabaja bien, o sea, si hacemos las resistencias, a 1 ohm, o desde 0.7, trabajan bastante bien, incluso hay resistencias, que tengo ahorita, que están a 2 ohms, y también trabajan bien, pero pues, ahorita que lo veamos, el cambio de cámara, cómo, cómo tiene su desempeño, bueno, voy a hacer el cambio de cámara, y vamos a empezar a probar, de atomizador, por atomizador, bueno, vamos a empezar ahorita, con este atomizador, esto es para allá, nada más que quiero ver, a cuánto, que vean a cuánto está la resistencia, este es un consumible, está a 1.9, 1.91, pues casi 2 ohms, de hecho, de 2 ohms, la resistencia, pero pues, me marca menos, y le voy a poner el adaptador, el que les comenté, que es el accesorio que trae, para que pueda embonar, este atomizador, que es un 510, a rosca ego, pues no deja ser, esto es un atomizador consumible, si se fijan, el atomizador, pues está mucho más grande, que el dispositivo, aunque pues, va muy bien aquí, por esta parte, pues vamos a empezarlo, a probar, le voy a bajar el voltaje, vamos a empezar, le voy a dar con, 4.5 volts, pues trabaja bien, no siento que decaiga, la salida de voltaje, aunque pues, este es un atomizador, consumible, ahora, vamos a pasarlo, a probar rápido, con otro que tengo aquí, ya armado, que es un atomizador, que me gusta mucho, este es un Genesis, es un Line, LV By Bone, nada más, déjame limpiarlo, y vamos a ver, a cuánto está, este Line, aquí porque se me, lloró tantito, el líquido, y este Line, si se fijan, está a 1.38, 1.37, ahí varía un poquito, los ohms, o sea, estamos arriba del ohmio, también aquí va, pegando con este atomizador, y con este me encantó, como se ve, digo, es también grande el atomizador, pero este es un Genesis, reconstruible, y vamos a empezar, le a subir, a este si le voy a subir más, vamos a darle a los 5 volts, excelente, excelente, me gustó mucho con este atomizador, aunque pues aquí ya no es estético, no es muy estético, la verdad, pero pues el tamaño, es ridículamente pequeñito, ahora, ahorita lo vamos a pasar, a probar con RDA, y vemos aquí el porcentaje de la vida de la batería, ya me está marcando un 97%, pues no deja de ser resistencias bajas de la batería, pues la capacidad son 1050 mil amperes, es grande la capacidad, si lo comparamos con una batería ego, digo, hay baterías ego de 1200 mil amperes, pero yo le voy más a esto que va a desbancar más bien a una batería, lo veo más apto como que para, va dirigido más para gente principiante este dispositivo, digo, ya para las personas que tenemos un poco más de tiempo conociendo estos dispositivos, pues es una de más de, digo, no lo recomiendo para un usuario avanzado, ayer me estuvieron preguntando algunas personas, porque lo compartí en mi perfil de Facebook, iba a hacer la revisión, me han estado preguntando, la verdad, no lo recomiendo para una persona que ya tiene ya experiencia, o que ya tiene más dispositivos, sobre todo en las cajas ya del de voltaje variable, pues no, yo más le voy indignado para una persona que, que ya está en el vapeo, que va a iniciar en el vapeo, pues es un excelente equipo, la verdad, por el, por el, el guataje que nos ofrece, el tamaño, digo, a mí me encantó, como para tenerlo en mi colección, un dispositivo más, y pues está muy estético, muy, muy pequeñito, o sea, es muy discreto, eso es algo que, pues, tiene, tiene algo que, pues otros no lo tienen, tiene por aquí este Genesis, muy guapas, vamos a regresar un poquito el tiempo, y, pues ahorita, antes de grabar, no encontré este cartomizador, por ustedes, algunos de ustedes, pues si lo llegaron a conocer, hay personas que todavía lo siguen utilizando, este cartomizador, y pues este mismo, está también en OMS, pues altos, no es de baja resistencia, también es consumible, y este está, a 2.35 ohms, este atomizador, incluso ya le puse una boquilla, ya ven que trae una goma de plástico, les podemos poner una boquilla, miren que estético se ve con el cartomizador, me gustó mucho también, muy bien, pues este era el gripeo de antes, vamos a bajarle un poquito, lo voy a dejar en 4.5, pues el sabor no es tan bueno, la verdad, y la producción de vapor, digo, estos cartomizadores, los que más me gustaban, a mí eran los de baja resistencia, este no es de baja resistencia, no es el R, y le siento, pues la salida de aire, pues es muy pobre, aunque la estética está grandioso, digo, no, pues nada más para compartirlo, que pues también, se va muy bien con un cartomizador, digo, ya es gusto de cada quien, pues voy a pasar a probarte rápido, con este caipón, digo, se ve muy raro con el caipón 4, pero pues el caipón, bueno, antes de ponérselo, para que vean a cuánto está la red, este caipón, hace días, no había armado un caipón, subohms, por así llamarlo, y me había quedado a 0.87, ahorita subió, está a 91, está bajito del ohmio, este caipón, que pues, se supone que no debes de poner el caipón, abajo, no tengo el caipón, pero pues este es el clon, no me ha fallado, no se ha derretido el insulador, hay personas que por ahí, ya me compartieron, que pues les está trabajando bien, hasta 0.70, aquí le voy a subir todo, le voy a dar los 5 volts, vamos a probarlo, pues trabaja muy bien, hoy estamos viendo que está trabajando en modo subohms, y aquí vemos que la batería, ya decayó un poquito, ahorita está 91% la batería, fue muy drástico el cambio, se dieron cuenta, de variar lo que son los ohms, aquí es para, yo lo sugiero, digo ya es gusto de cada quien, pues utilizar el dispositivo, con RDAs, RTAs, RBAs, de un ohm para arriba, vamos a pasar a probar con un RDA, me gustó mucho, este atomizador, no se recuerdan, el Phoenix o el Gully, que es este pequeñito, fue de mis primeros RDAs, la verdad es que le tengo mucho cariño, no me desecho de él, lo quiero mucho este atomizador, ahí lo tenía olvidado, nada más déjenme ajustarle aquí, la salida del aire, que se mueve un poquito la tapa, ya le había puesto, ya jugó, vamos a probarlo, aventando una nube, una nubecita con este pequeñito, miren que bonito se ve, no estamos en su bonso, ahorita se los voy a mostrar, en el homeómetro, trabaja muy bien, y fíjense cuánto está el atomizador, déjenme quitar la tapa, porque baila un poquito este, nada más para mostrarles, que no lo tengo en su bonso, este RDA trabaja bastante bien, está a 1.19, o sea está arriba también del ohmio, y vieron la producción de vapor que nos dio, nos dio muy buena producción de vapor, digo, el dispositivo trabaja un poquito mejor, con resistencias arriba del ohmio, tampoco no tan arriba, ya cuando están arriba de los ohms, dependiendo con qué cable, estuve haciendo algunas pruebas, con este atomizador me gustó mucho, con este RDA, la producción de vapor que nos ofrece, digo, lo traigo a todo lo que da el dispositivo, pero pues, trabajó bien, cumplió, y no estoy en modo subohm, y aún así, trabajó bastante bien, si se fijan, aquí les voy a compartir, fíjense, la que es la microcoil, está a 2 milímetros, muy pequeñita, y con cable 28, le di unas, que fueron 7 vueltas, 7 vueltas, y pues es lo que, el valor que me arrojó arriba del ohm, que es lo que yo quería, es lo que yo estaba buscando, voy a poner un poquito más jugo, pues sí, sí trabajó muy bien ahí el dispositivo, se ve muy estético, aparte, digo, no es lo mío, estar con RDA, estar goteando, yo los utilizo mucho para, pues, catar líquidos, como que es más práctico, vamos a darle más, como si fueran subohms, pero no son subohms, y otra cosa muy importante, pues trae lo que es el segundero, ahorita si vieron, ya nos bajó más, lo que es el porcentaje, de la vida de la batería, se corta el atomizador, en 10 segundos se corta, digo, no le voy a dejar ahorita, porque se me va a freír ahí el algodón, digo, yo no le doy, este, bocanadas, tan grandes, que pasen los 10, los 10 segundos, a lo mejor va a haber personas, que sí, que dan las caladas muy largas, pero se va a cortar, fíjense, ahorita se los voy a mostrar, otra vez, empezamos ahí, punto 80 y abajo mucho, 80% de batería, fíjense el segundero, y se va a cortar a los 10 segundos, se corta, ahí se detiene, entra una protección, eso es bueno, lo que tiene este dispositivo, que sí nos trae una protección, o sea, es seguro, pero en ninguna parte del manual, dice que trabaja en modo subombs, que ya nos descubrimos, que sí trabaja, yo ya lo hice, con una resistencia punto 7, pero no me gustó mucho, también la producción de vapor, se me fue muy rápido la pila, en fin, yo lo que más sugiero, como mejor me trabajó, es con resistencias arriba del ohm, ya vieron ahorita, con este RDA, pues trabajó bastante bien, igual no le vi ningún problema, con este Phoenix, que por ahí lo tenía, pues ya ha olvidado este atomizador, la verdad, un buen atomizador, ahora, antes de poner este, nuevamente el Phoenix, voy a mostrarles este, es un atomizador, yo no lo utilizo, es el Kaifon, el 2.1, este es un atomizador de mi esposa, que se lo pedí prestado, y pues bueno, antes de ponerlo aquí rápido, para que vean a cuánto está, está en OMS Actos, este atomizador, no lo tengo en modo subombs, ella también lo utiliza con un iStick, pero con la primera versión, aquí está a 1.90, 1.80, no, 1.90, este Kaifon 2.1, y también trabajó muy bien, digo, me agradó, cómo, cómo trabajó, vamos a probarlo, digo, el líquido es algo fuerte, mal hecho, y por mi parte, vamos a poner una boquilla, no le quiero dar tan profundo, porque ella utiliza un sabor muy fuerte, que es el Malpro, es un tabaco, y ella va a pear 24 miligramos, un saludo para mi esposa, tan chula, mi mujer, pero mis respetos, bueno, prefiero que va a pear 24 miligramos, a que ande fumando otra vez, gracias a Dios ya, mañana cumplo 3 años, utilizando cigarro electrónico, que por ahí estoy viendo en algunos lados, los foros que están compartiendo, de que hace daño, hace más daño el cigarro electrónico, yo no sé, no hay fundamento todavía que lo avale, no hay una prueba cierta, yo mientras sí seguiré vaporizando, bueno, vamos a acabar el video, vamos a despedirnos, quiero agradecer como siempre, pues, a ProVaping, aunque algunas personas se molesten, quiero mandar un fuerte abrazo, para toda mi gente aquí de Monterrey, todos mis amigos, todo el grupo de Vapeo, un saludo también para España, para Colombia, para el Cebu Vapeador, para Argentina, para Chile, para toda la gente de República Dominicana, muchas gracias por sus correos amigos, sean felices amigos, un saludo también, antes que me despida, para el niño maya, que me está viendo, que nunca se pierda también mis revisiones, sé feliz hijo, cuando tengas algo que decir, no lo dímelo de frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!